¿Qué tal amigos de móvil Apple? Bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo un vídeo muy útil que les va a servir a todas aquellas personas que pronto desconocen cómo activar o desactivar la rotación de pantalla del iPhone o que simplemente es primera vez que tienen un iPhone y pues no saben cómo desactivar la rotación de pantalla de su teléfono Pues bien, en este vídeo se los voy a enseñar Vamos a ver después de la intro cómo hacerlo Para hacerlo realmente es muy fácil Simplemente basta con deslizar el dedo hacia la parte inferior y nos va a salir lo que es el centro de control Si presionamos aquí en este icono que tiene un circulito con un candadito se nos va a volver de color rojito Quiere decir que ha desactivado lo que es la rotación de pantalla Ni en este caso si vamos a una aplicación Vamos a ir por ejemplo a Notas Si yo muevo el teléfono no va a girar la aplicación de ninguna manera Porque hemos desactivado la rotación de pantalla Pero si volvemos a deslizar con el dedo hacia abajo de la misma manera Y presionamos sobre este icono El circulito que ahora está en rojo Lo presionamos Ya nos ha cambiado de color Y se ha vuelto blanquito como los demás Ha desactivado la rotación de pantalla Ahora si yo giro la aplicación Ya me ha rotado Y es así como se activa y desactiva La rotación de pantalla en nuestro iPhone En nuestro teléfono Como ven es muy fácil Bueno amigos Espero les haya servido este truco Igualmente los quiero invitar a que me sigan en mi canal de WhatsApp Que se llama Móvil Apple Aquí en novedades Lo van a poder buscar Como Móvil Apple Y van a encontrar todos los videos que subo continuamente Los invito a que me sigan en WhatsApp Igualmente a que se suscriban a mi canal Me regalen un like Me dejen sus comentarios Y compartan el video en sus diferentes redes sociales Si les ha gustado Hasta luego